Música Igual los que quieran acercarse para hacer calor humano acá Todavía hace frío, ¿no? ¿O no? No, no, no ¿Qué es lo que está pasando? Me voy cansando en el último tiempo Tan pronto me levanto, paso unos pasos y hago de nuevo Y tú creciste tan a salvo Pero hoy no sé tan mal, ya no voy más Estar tanto en con Que así yo ya no soy yo Soy algo más pero menor Estar un tiempo, un hombre, un infarto Pero no me espanto porque el tiempo está de mi lado Pero antes pasados de lo que hiciste lo hago de nuevo Y en mis hieles tanto daño Pero no hice tan mal, ya no doy más de tanto alcohol Ay, ya si yo, ya no soy yo, soy algo más pero menor Ay, ay, ay ¡Vamos! ¡Sagre! ¡Gracias! ¡Oh, no me molino! ¡Eh, no me molino! ¡Facto! Gracias.